¿Por qué, Paola? ¿Por qué te tenías que borlar así de mí? Porque mucho nunca será suficiente. Yo que siempre tenía poder. Mis puertas siempre estuvieron abiertas para ti. ¿Por qué, Paola? ¿Por qué, Paola? Porque eso es lo que le pasa a las traidoras. Pero esto se acabó aquí.